Claramente, este va a ser el segundo receso que tenemos desde que asumimos el 10 de diciembre del 2015. El año pasado fue un receso bastante arduo y bastante duro porque tuvimos el tratamiento de la fiscal impositiva que nos llevó prácticamente todo el verano. Y bueno, este año sabemos que el 30 de noviembre expira el plazo que le habíamos otorgado al Ejecutivo para que elevara el presupuesto 2017 y la fiscal impositiva. Así que tenemos conocido off the record que estaría terminado y que estaría subiendo en estos días para que empecemos a tratarlo. Así que estas son las próximas actividades que tenemos, es decir, el tratamiento en conjunto de todos los concejales, de todos los bloques del presupuesto y de la fiscal impositiva para que la gente entienda el tratamiento del presupuesto y de la fiscal impositiva, como ya saben, es saber cuánto vamos a pagar el año que viene de tasas, de contribuciones, de impuestos y cuánta plata va a tener el municipio para disponer y poder avanzar en la tarea del trabajo municipal, ¿no es cierto? En lo que respecta a sueldos, a gastos, a inversiones y a todo el funcionamiento de la municipalidad. Así que lo más inmediato es esto y después, bueno, tratamientos de sesiones extraordinarias cuando se requieran las urgencias de cada caso, ¿no? Que normalmente suelen suceder, que tienen que ver con obras por ahí que pueden llegar a venir y que pueden llegar, necesitan revalidar convenios u ordenanzas para revalidar firma de convenios, bueno, normalmente esas extraordinarias y algunas más que puedan surgir. ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, en la última sesión presentamos un proyecto de numeración y de colocarle nombres y numeración a las calles. Esto surge como experiencia personal por mi trabajo, digamos, me he dado cuenta que trabajo mucho con trámites de ANSES, que las calles, sobre todo en las localidades, el 90% de las viviendas no tienen número. Es decir, cuando uno carga los números, por ejemplo, en GAN, calle 4, todos son sin número. Y hay muchos, digamos, beneficios que tiene la persona que no los puede tramitar por la carencia de número. He hablado con el jefe de ANSES, con Diego Feo, sobre este tema, nos pusimos de acuerdo, yo presenté, o sea, nuestro bloque presentó un proyecto en el Consejo y Diego hizo lo propio respecto de una nota en el Poder Ejecutivo para hacer un poco de fuerza a ver si podemos lograr, por ejemplo, nosotros en el proyecto pedimos que se nombre una comisión de obra pública, que se dirija a las localidades y que conjuntamente con el delegado citen, o sea, hagan publicidad respecto de que la gente se presente y que realice el trámite y que se le exima del pago de los formularios a las personas que están eximidas en la fiscal impositiva. Así que, bueno, esto lo vamos supuestamente a tratar el año que viene. Sí, además esto tiene también un sentido de arraigo, ¿no? Digo, cuando uno sabe bien el domicilio de su vivienda y de su casa propia, es como que se pertenece más, que le pertenece más. Da una sensación más de arraigo de saber que vivís en calle 4, número 432, que en calle Maipú, sin número. Sin número o entre y entre. Entonces, es un sentido también que tiene que ver con el arraigo y la pertenencia a la propiedad y a la localidad donde uno es, ¿no es cierto? Así que este es un proyecto que seguramente va a estar acompañado por los demás bloques porque me parece que es beneficioso para todos. Los trámites, por ejemplo, de la garrafa social, que es indispensable para muchas personas, no se pueden hacer porque no tienen número las casas. Sí, me parece que a esta altura del mundo, de la cibernética y de Internet, que los domicilios no se pueden identificar, me parece que no estamos a la altura de las circunstancias. Yo creo que esto es fácilmente alcanzable y para que tenga un resultado final bueno. Así que, bueno, nada, eso es el presupuesto. El proyecto total de la numeración domiciliaria para el Partido de Salta.